Excelentes noticias para la película de Five Nights at Freddy's, porque ya es rentable. Y esto es sorprendente porque ni siquiera se ha estrenado en los cines. Esto fue confirmado por Jason Blum en una entrevista con Fortune. Ayer reveló que la película ya está en números negros, gracias a sus ventas de distribución en cines. Claro, esto se puede atribuir al modesto presupuesto que tiene esta película, el cual por cierto aún no se ha revelado oficialmente, pero se especula que oscila entre los 20 y 25 millones de dólares. Por supuesto, la mayoría de sus películas tienden a superar los 20 millones de dólares. No olviden que Five Nights at Freddy's se va a estrenar en cines y en Peacock el 27 de octubre. Y Universal anunció una fecha de estreno en cines para el 26 de octubre, así que si vives en México y en Reino Unido, la vas a poder ver antes. Por el momento sé que los cines van a vender vasos de la película. Por ejemplo, Cinemax ya preparó una tarjeta de edición especial y lo mejor de todo es que no vas a tener que esperar hasta que esté la película. Ya la puedes comprar. Para que quede más claro es su tarjeta de cine fan. Y también confirmó que vamos a tener vasos. Pero fuera de eso no se han ofrecido más detalles. Por su parte, Cinépolis no ha revelado ningún coleccionable de la película, pero aparentemente confirmó que van a ofrecer productos de la cinta. Porque el único comentario que ofrecieron es que muy pronto van a compartir más información al respecto. Por otro lado, ya les había comentado que este año se cumple el décimo aniversario de la película de Pacific Rim. Y recientemente se llevó a cabo una proyección especial y una sesión de preguntas y respuestas con Guillermo del Toro. Y ahí confesó que él iba a hacer la película de Jabba the Hutt. Te recuerdo que la semana pasada David Goyer reveló que del Toro iba a ser una película de la Guerra de las Galaxias. Pero no nos dijo cuál era. Solamente teníamos suposiciones. Pero ahora sabemos que sí era la de Jabba the Hutt. Guillermo nos dijo que Lucasfilm nunca puso en marcha este proyecto. También dejó en claro que las negociaciones para hacer esta película tuvieron lugar en el momento en que Lucasfilm pretendía expandir el universo creando todos estos spin-offs. Ya que después del éxito de Rogue One, un historia de Star Wars, tenían preparado muchas películas y una de ellas era la de Guillermo. Pero todo se vino abajo cuando salió Han Solo. La mala recepción de esta película hizo que Disney cancelara todos los spin-offs y entre ellos se fue el de Guillermo. Y en la sesión de preguntas y respuestas, también nos contó por qué abandonó la dirección de la secuela de Pacific Rim. Y él dijo que fue por conflictos de producción. Y todo se debió a retraso de un pago. Y es que el estudio retrasó el pago para los estudios de sonido en Toronto. Y luego le dijeron a Del Toro, Oye, ya perdimos Toronto, pero podemos grabar en China. Y él le respondió, ¿Cómo que podemos? Yo ya me voy a hacer la forma del agua. Y ahí fue donde todo se vino abajo. Y otra de las revelaciones que llamó más la atención es que Del Toro dice que quería que Tom Cruise fuera el protagonista de esta película. O sea, me refiero a la primera película de Pacific Rim. De hecho, explicó que la película de Top Gun sirvió como una de las principales inspiraciones para Pacific Rim. Y él quería rendir homenaje a esto teniendo a Tom Cruise como el mariscal Stacker Pentecost, que es el personaje que interpreta Idris Elba. Y también reveló que si Tom hubiera hecho la película, hubiera incluido una escena de karaoke. Pero aunque él quería hacerlo, no pudo hacer el trato, porque ya se estaba preparando para protagonizar la película de Oblivion. Y fue cuando Guillermo dijo, ¿Saben qué? Vámonos con Idris Elba. Y reescribió al personaje para que se adecuara a él. Por otro lado, Peacock reveló la fecha de estreno para el último caso del Sr. Monk. Recordemos que meses atrás se anunció que la serie de Monk iba a tener un revival en forma de una película, que va a reunir al elenco original. Por supuesto, Tony va a regresar como el Sr. Monk. Sabemos que la película se va a estrenar en la plataforma el 8 de diciembre de este año. Y por el momento solamente puedo compartirles la sinopsis. Y esta nos dice que Monk regresa para resolver un último caso. Y es un caso muy personal, porque involucra a su amada y jastra Molly, que ahora es una periodista que se prepara para su boda. Para aquellos que no lo sepan, la serie original de Monk tuvo 8 temporadas. Y se transmitieron desde el 2002 hasta el 2009. Y esta serie fue un gran éxito durante toda su carrera. De hecho, tiene 8 victorias en los premios Emmy. Y ya han pasado 12 años desde que vimos el último episodio de Monk. Y obviamente el mundo ha cambiado enormemente en todos esos años. Y esta película va a reflejar todos estos cambios. Y obviamente Monk sigue siendo Monk. Cambiando de tema, ya se estrenó la audioserie de Buffy. La de Slayers, una historia del Buffyverse. Todavía no la he escuchado, pero ya empezaron a salir las primeras opiniones. Así que les hice una especie de resumen. Miren, en general dicen que no todas las partas de Slayers son tan emocionantes. Pero dicen que lo más emocionante de todo esto es el regreso de Cordelia. También agregan que esta historia es bastante convincente. Pero que al mismo tiempo se siente como si hubiera sido escrita en torno a los actores que pudieron regresar para la serie. Y como reparto es bastante limitado, pues a veces hace que la historia se sienta un poco extraña. Sobre todo la manera en que se va uniendo. Pero en el mejor de los casos es capaz de recuperar la magia de la serie original. Otra cosa que está a favor es que dicen que se siente más madura en el sentido de la temática. Ya agregan que su elenco sobresale en gran medida. Y también dicen que es bastante reflexiva en su enfoque tanto en el material original como en el legado que ahora posee. Y como veredicto final dicen que Slayers, pues no es genial, pero que tiene buena estructura. Y que como primer intento es sumamente bueno. Sobre todo para una serie que regrese entre los muertos. Si te interesa escuchar esta historia está totalmente gratis en el sistema de Audible de Amazon. Claro, tienes que estar suscrito. Cuesta como 5 dólares al mes. En otras breves noticias tenemos un nuevo informe que indica que Jenna Ortega podría regresar a la película de Scream 7. Para volver a interpretar a su personaje de Tara Carpenter. No olvidemos que después de la serie de Merlina, muchos se preguntaron si su nueva popularidad la descartaría de Scream 7. Pero ahora sabemos que Jenna está comprometida con la película. A pesar de que va a tener una apretada agenda. Y es que por una parte Warner tiene mucha prisa para concluir la secuela de Beetlejuice. Así que una vez que termine la huelga se va a hacer el primer proyecto de Ortega. Pero también tiene que ser la temporada 2 de Merlina. Y también tiene que ser Scream 7. Así que esto podría causar algunos conflictos de horario. Porque estamos hablando de tres estudios separados. La buena noticia es que la secuela de Beetlejuice ya está 99% lista. Pero la serie todavía no ha comenzado a filmarse. Y la serie está en el top de Netflix. Y hablando de Scream 7, pues solamente tiene un director adjunto. Que es Christopher Landon. Y aunque ya terminó la huelga de guionistas, todavía no han seleccionado uno. Así que es muy posible que van a tener que esperar a que ya termine la serie en Netflix. Pero parece que va a seguir en sus franquicias. Tengo una actualización de Kung Fu Panda 4. Pero tengo que decirles que es extraoficial. Estos informes dicen que la película se va a estrenar en marzo en Brasil. En una presentación especial. Si esto es cierto, entonces sugiere que la película todavía está en camino para llegar en la fecha prevista. Que es el 8 de marzo. Tal y como se había anunciado anteriormente en los Estados Unidos. Oficialmente, DreamWorks no ha realizado ninguna actualización reciente sobre la película. Pero esta noticia es una señal prometedora para todos aquellos que temían un retraso. Como se los dije, no hay mucha información. Pero anteriormente, Jack Black habló sobre la trama de Kung Fu Panda 4. Y nos recordó que en la última película, Po se quedó en el Valle de los Pandas para poder dominar su chi. Pero en la próxima secuela, él va a tener que abandonar el Valle de la Paz. Y regresar a la ciudad para enfrentarse a un nuevo enemigo, que es el Camaleón. Y este villano tiene la capacidad de convocar enemigos anteriores de los 5 Furiosos. Como Tai Long de la primera película, Lord Shen de la segunda. Pero además de que tiene que derrotarlo, ahora tiene la tarea de encontrar a su sucesor. Él necesita nombrar al nuevo guerrero dragón. Así que Po no lo tiene muy fácil. Y en el universo de superhéroes, en el libro titulado Spider-Man No Way Home, el arte de la película. Andrew Garfield habla de su posible regreso al universo cinematográfico de Marvel. Y ahí dice que su historia tiene un gran potencial, que espera que algún día sea explotada. Y esto ha hecho que muchos piensen que Marvel va a hacer esta película con él. Pero claramente dijo, espero que exploten esa idea algún día. Así que no sabemos qué va a pasar. Por otra parte, The Graph informó que Marvel Studios tiene la intención de mantener la fecha de estreno de Deadpool 3, que es para el 3 de mayo del próximo año. Recordemos que en este momento la producción de esta película está retrasada, debido a la huelga de actores que sigue en curso. Y pues a la película todavía le faltan un par de meses de rodaje. Y después se viene toda esta extensa etapa de postproducción. Así que es muy probable que la tercera parte no esté lista para lanzarse el 3 de mayo. Pero en este momento no lo están prometiendo. Pero esta película es muy diferente a todas las demás de Marvel, porque todo lo están grabando afuera. No están utilizando pantallas verdes, ni azules, ni nada de efectos especiales. Por lo tanto, eso reduce el trabajo en postproducción. Así que es la razón por la cual posiblemente están diciendo que sí sale en la fecha acordada. Y por otra parte, el director de Los Cuatro Fantásticos nos acaba de dar una emocionante actualización sobre la nueva película. Recordemos que va a ser dirigida por Matt Shackman. Él acaba de confirmar que ya eligieron a reparto de esta película. Y que rodaje va a comenzar en la primavera del próximo año. Lamentablemente la lista de actores no se ha revelado y no se va a hacer hasta que la huelga de Hollywood llegue a su fin. Y en cuanto a rodaje, sabemos que este va a tener lugar en Londres. También adelantó que ya han trabajado en algunos aspectos de la película a pesar de las huelgas. Han estado trabajando con los efectos y con el diseño de producción. Y construyendo el mundo de Los Cuatro Fantásticos. Shackman también aprovechó la entrevista para aumentar el hype de todos. Sobre todo de aquellos que esperan la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. Y nos dice que es diferente en muchos sentidos. Mira, voy a citar sus palabras. Estamos haciendo las cosas de manera muy diferente. Tanto desde el punto de vista de la historia, como desde su enfoque cinematográfico. Queremos que todo se adapte realmente al material original. Ojalá pudiera decirles más. Me encantaría, pero no puedo. Pero creo que será diferente a todo lo que hayas visto antes. Y luego enfatiza diciendo, diferente a todo lo que hayas visto antes en Marvel. Otro que tiene grandes noticias es James Gunn. Especialmente sobre el casting de la película de Superman Legacy. En una reciente publicación de tweets, le preguntaron a Gunn si tenía el dedo en el gatillo esperando para anunciar más casting de Legacy en cuanto termine la huelga. Y su respuesta no dejó dudas. Fue un retondo, sí. Acompañado de tres manos rezando. ¿Qué quiso decir con esas manos? No lo sabemos. Quizás deseando que la huelga de actores termine para poder darnos esta información. Y es que esta película va a contar con la participación de personajes bastante icónicos del universo de Superman. Como Lex Luthor, Perry White y Jimmy Olsen. Aunque sabemos que Luthor no será el antagonista principal. Más bien es como un cameo. Y bueno, los rumores también sugieren que Legacy va a presentar a Krypto. Así que podemos esperar que en el momento en que termine la huelga, Gunn nos va a decir quiénes van a ser los actores que van a formar parte del elenco que ya anunciaron. Con esto termino el video. Y quiero decirles que extrañé compartirles noticias estos últimos dos días, pero no había nada bueno que compartir. Pero ya iniciamos una semana y eso significa muchísimas noticias. Y aquí voy a estar para compartírselas, para pasar un buen rato hablando de las series y películas que nos gustan. Así que nos vemos mañana. Porque definitivamente habrá más noticias. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!